Vamos a conversar con uno de los que hoy tuvo oportunidad en este equipo, porque para mí terminaron jugando chiquillos, como decimos popularmente. ¿Qué se sintió hoy ser parte de este gran triunfo? La verdad, muy orgullosa, no esperaba entrar, ya faltaban como tres minutos y yo decía, mejor a la próxima. Dios me bendice cada día que pasa, y sacamos el truco de hoy y a seguir trabajando. ¿Te dieron oportunidad de anotar? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Normal, normal, acostumbrado, pero fue algo emocionante, la verdad. ¿Qué te dijeron tus compañeros? No, 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 pues bien, así es, siga para adelante. Bueno, y ahora a seguir trabajando. Sí, señor.